¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy ReinhardtNutDude Sean bienvenidos a una nueva sección Que quiero llamar eventos Todos de De play Y en esta sección obviamente voy a hacer Más o menos algunos eventos que sean publicados En lo que viene siendo Twitter En Twitter Respectivamente En este instante en Fire Emblem Hero hay un evento Correspondiente a lo que viene siendo Las Los tipos de Perspectiva desde Los héroes que han sido invocados Esto es nuevo hay que aclararlo Porque el año pasado no se hizo algo Así como esto así que Sin más que decir Vean esto como una conversación de support de Fire Emblem Así que sin más que decir Empecemos con rango C Obviamente van a tener Como en este Video como una pequeña demostración De los rangos de support Obviamente no hay S porque no hay Casamiento ni cosas así Se lo aclaro eso En fin Ni que fuera tan aterrador Directamente Ah Es Como en este No No he Estoy tan preocupada. Pero no me sorprendan así. Estaba justo en la sala de almacenamiento, y escuché a algunas personas hablando de las siete hermanas de Asker. Las historias que estaban contando eran bastante heridas. Todavía estoy... un poco perdida. Los siete misterios de Asker. ¿Quién habrá expandido este rumor? ¿Habrá sido la comandante Ana? Bueno, en fin. Parece que le pica algo de curiosidad. Mejor le sigo la corriente. Hablando de las siete hermanas de Asker. Las historias que estaban contando eran bastante heridas. Todavía estoy... un poco perdida. No que creí en esas cosas. M... monstruos y gatos y demás. Y... Pero... Si... No crees en los monstruos ni en los fantasmas. Más... ¿Cómo podrías matar al menos a un lagos o al menos a un monstruo en tu mundo? No. No. Nada. Nada. No conozco nada de... Los siete... Misterios de Asker. ¿Qué son? ¿Me puedes decir? Bueno... De lo que sé... Cada noche, noche a la noche, una ola blanca blanca, flota alrededor, escuchando las escuelas. Ahora me parece muy familiar. Pero también dice... Que el diseño interior de Asker se va a cambiar en un momento. Mmm... Interesante. Aunque creo que me parece familiar. Encontro a los oponentes de otro mundo en la arena. Puede venir frente a frente con cuatro personas. Que todos se vean exactamente lo mismo. O... O algo así. Yo, uh... No estaba escuchando. Es solo gosip. Bueno... Eh... Aunque creo que... De... ¿Dónde se ha comenzado a desreversar el... Ese rumor? Porque... Siete misterios. Pero... Parecen más las actividades que hay aquí... Originalmente. Hmm... Pero... Pero... Parece... Eh... ¿Por qué estás temblando el miedo? Eh... Es... No es como... Estoy llorando. Solo pensando en estas... So-called... Wonders. En serio, ¿estás bien? No soy un niño. Y no creo en cosas tan pequeñas. Eh... ¿Seguro... ¿Seguro que estás bien? No te gustaría que te contar algo más? Estoy desculpa. ¿Qué? También hay siete... Un... Un momento. Un momento. Como siempre... Interrupciones. ¿Acaí va? Ah, sí. Creo que tengo... Una idea de quiénes son los... No. Eso es bien. No necesitas decirme más. Gracias. Pero... No necesito decirme más. Eh... Espera. ¡Ley Cynthia! Ares, ares. Parece que la... La pequeña sí que estaba asustada. Pero no lo quiso admitir. Ares, ares. Y así termina nuestra conversación de rango... Cosa. Rango C. Bueno. Next. Conversación de rango... B. La incintia. La importancia del tema. Gracias por haberme terminado por té hoy. Ah, no hay de qué. No hay de qué. Solamente te había invitado. No, porque... Quería un poco de compañía. Ares, ares. 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 ¿Tú nerviosa? ¿En serio? Sabiendo que las personas aquí bebían té juntos, pero solo como en Folklin. Ah, o sea, los nervios se fueron al momento de que mencionaron que también la gente aquí me metió, hmm, todo tiene sentido, bueno, me alegro que los nervios se te quitaron después de recordar algo que te recuerda a tu tierra o tal. Ah, es más, toma, te regalo el mío, si quieres. Sufes no son solo para los niños, ¿sabes? El sugo es un componente crucial para ayudar a estudiar, enfocarse y engañar en cosas críticas. Por eso, tengo que consumir sufes para mejor ayudar al orden de la herencia. Hmm, pero no tan bien el café tiene las mismas propiedades que el té. Y, respectivamente, eso de que pensar que el té sea para adultos, entonces, no es algo peculiar, porque normalmente es normal pensar que el té es solo para adultos. ¿Qué es eso? ¿Quieres que me bebieras de tu esta vez? Eh, claro, te lo había ofrecido hace unos minutos. Bueno, sería una pena dejarlo ir a la falta. Si insistís, sería raro de mí que me despliegue. ¿Cómo? ¿Cómo puede que nadie pueda pasar toda esta dulce y dulce? Conozco a alguien que querían buenas amigas contigo. Es una cierta persona que es muy maníaca de los dulces y que siempre está por ahí buscando dulces. Para el futuro, ¿dónde podría encontrar algo tan dulce aquí en Asker? ¿Ah? ¿Hay un tío con la dulce que podría conocer algunos lugares buenos? Exactamente. ¿Y quién exactamente podría ser eso? Recuerda, es para el bien del orden de los heros. No ocultas lo mucho que te gustan los dulces y el té directamente. Por el bien de la orden de los heros. Más bien, diría, por el bien de los amantes de los dulces. Bueno, al menos no es tan complicado como tener que alimentar a Effie y a las otras. En fin, aquí termina la conversación de rango B. Y para finalizar la conversación, obviamente de rango B. Ah. Directamente. Las Os Heróicos. Sabes que este castillo realmente es casi como una sala de heros. Tiene tantos tipos diferentes de personas, todos trabajando juntos para luchar con el orden de los heros. Sí, ciertamente hay muchos héroes de muchos mundos diversos. O sea, tenemos a... de todo tipo de variedad de héroes. Y en terminados... ...cranologías. Cada uno tiene su propia historia. Y ha flujado una leyenda. O sea, en plan... Fuera de otro mundo o incluso de lo más singular. Bueno, respectivamente de que hay muchos padres que tienen... ...hijos. Y el caso de Kron es algo... ...peculiar. Por... Más concretamente porque... ...todo lo que pasa... ...en el universo de Kron es casi una... ...serie de sucesos... ...fuera de explicaciones... ...del sentido común. Como sea, tenemos hijos de... ...incluso mundos paralelos y dimensiones distintas. Supongo que hace sentido que las hijas de los heros... ... estuvieran heros también. Ellos dicen que las hijas de los padres... los pasos de su padre, por lo tanto. La manera en que un padre vive su vida, influye el camino que sus hijos tienen. Solo sigue a seguir que los hijos de los heros tendan a seguir un camino heroico. Hay muchos hijos aquí. Miren, los hijos de los hijos, bueno, ciertamente los hijos forman su camino heroico, debido a seguir las opciones de su padre, pero hay casos que son sus excepciones, En algunos mundos literalmente los hijos han perdido a sus padres y el motivo por el cual se volvieron héroes fue por cuestiones distintas Ya los padres habían heredado ya su linaje y reputación a base de cosas Pero hay personas que podrían solo ver a los habitantes y otras que formaran su leyenda a base de ayudar a los héroes de tu el no respectivo Pero si, hay mucha variedad de cada uno de los hijos y padres han seguido casi las preguntas similares Bueno, no es un tema muy de mi agrado, realmente la identidad le identifica porque ojalá ya haber tenido uno de los logros que tuvieran es Leseres de por aquí con sus padres, pero en fin Sin más que decir, creo que podemos dejar este video de eventos parte 1 por aquí, espero que les haya gustado Yo soy el Dr. Inhotlet, ¡Los dos! Y chau chau ¡Chao chau!